Hola, hola, SV para el canal de VGames Estamos aquí, seguimos con los 365 vías, 365, diga, juegos, dices, este juego lo jugaste ayer, pesadito, V, ese juego lo jugaste ayer, bueno, estoy cada vez peor de la garganta, pero aún así, ya te llevo a mi objetivo, si no puedo grabar así, si no se puede grabar con voz, haremos un canal para sordomudos, ya sabéis que estaremos siempre ahí con vosotros, hoy en el momento este radiofónico que todo el mundo lo hace, pero parece que queda bien aquí, la fama, la fama, la fama, la fama, bueno, lo jugué ayer, sí, bueno, sí, claro, la pregunta es, ¿por qué? Si recordáis ayer, el que había visto el vídeo, ahora no voy a jugar con mando, quiero que veáis la diferencia entre jugar un teclado y ratón y con mando, ¿vale? Sinceramente, sinceramente, si eres muy bueno con el teclado y el ratón, genial, yo soy un poco manco con las dos cosas, pero para que veáis como jugar un manco, a jugar, cajones, vamos a continuar, recordad que habíamos conseguido a Rasmus, ya estamos en el capítulo 1, no hablar. Rasmus, ya estamos en el capítulo 1. No, en serio, no puedo parar de hablar, es increíble, bueno, un ojo para los secretos, Richard, vamos a poner a Rasmus, la careta, imagino que cada uno nos dará una habilidad distinta, vamos a ver, bueno, me juraría que aquí, hostia, como me caería este, si no tengo arma, que no tengo arma, que tengo arma, que no tengo arma, que no tengo arma, que no tengo arma, ha sido, si no tengo arma, ¿vale? parece que no como cojones me cargo yo el del cuchillito es imposible esto o que ahora lo puedes ya que había algún truco dios como me lo cargo tío es imposible no lo necesito no en serio necesito tengo mis dudas sinceramente es que no tengo ni idea como puedo cargarme al tío tiene que ser con el R2 ¿no? es gravísimo dios que es increíble ¡ah! claro el golpeo es el RB vale vale es que se nota muchísimo que digo como puede ser noto algo distinto noto vale vale ahora sí vale vale empezamos con el A hacemos una pisada que te cagas con el RB ¡tío! chaval se parece que está haciendo otra cosa me la penea me la penea bueno ahora en serio va ya está directamente con el B para coger el arma hostia tengo un toque directamente tengo un toque vale vamos a hacer por este cogemos su arma aquí no hay nada vamos a ver yo me cargaría justo el de arriba que es el que tiene la metralleta tío vale 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 genial genial va aquí son dos aquí solo hay uno va chaval me ha recado me ha recado bastante eh sabiendo que lo manco que soy que guapo me acabo de dejar este de aquí abajo que es sordo o que bueno vamos a por ese por cierto me estoy cargando aquí peña y no me he enterado muy bien porque me ha matado ya me he cabreado me he cabreado eh ya estoy picado ya estoy picado este juego toma ya mierda a lo loco a lo loco vale ahorita vale cabrón vamos a coger la metralleta a la metralleta como dios manda aquí si si es que no me lo he cargado si es que no me lo he cargado si es que no me lo he cargado tío que guapo está esto chavales vale 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 estoy pero flipando ya eh no me da ver me lo he cargado es que este viene acaba acá corriendo me tengo que recargarles la입니다 seguro me lo he cargado ¿Pero por qué? Ese es buenísimo, ese tío, ¿eh? En serio Es una racha, amigo ¡Jolea! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta ¡Dios! Adictivo, no te caras, tío Me da igual, me da igual hacerlo mal, me da igual Estoy enganchísimo Este viene, este viene, este viene ¡Ay! ¿Se me habían acabado las balas o qué? ¡Que venga ya, tío! Y el otro tiene una recortada, ¿no? Guapo, chaval Es que voy a coger la recortada ¡Buah! ¡Con un disparo matado a dos! ¡Qué guapo! ¿Cómo se recarga? ¿Cómo se recarga? ¡Hostia, acabo de tirar la arma! Bueno, no me acordaba cómo se tiraba la arma, tío Con el LB, mira Bueno, tengo el 6 de 6 Vamos a ver las balas Necesito cargarme a este de aquí abajo Eso es fácil ¡Me cago en Dios! ¡Me voy! Me va a matar este juego Me va a matar a mí ¡Me cago en la leche! Vale, me mola Me mola Muchísimo Yo soy gilipollas No, no, en serio Vale, en serio Ahora va, en serio Mira, va Joder, estoy veniendo ahora con esto Dios, qué habilidad tienes que tener, tío El control Pero, ¿por qué hago eso? ¿Por qué pienso, tío? ¿Por qué pienso? ¿Por qué pienso? Tengo que en esta ¡Me cago con el chico de la puntería, tío! Tío, en serio Prefiero realmente el ratón El ratón, tío Tengo mejor puntería Que con esto Ahora Hay que aprovecharse de todos los huecos De todas las puertas De tal, no sé qué Por ejemplo, aquí tengo la recortada Voy a tener que coger este palo Vale Y ahora sí que tendría que coger Esta arma, por ejemplo Ahí va cambiando la arma, ¿no? Depende de si hay un Vale, vale Voy a coger la recortada Que no me fío el pelo ya Es mi último enemigo Y todavía sigo con esta pantalla Es increíble Gua, chaval Qué mal Qué malo soy Qué malo soy Qué malo soy Pero qué adictivo es este Juegazo, colega Gua Capítulo superado No sé si más Algo más Aparte de disparar Tío, no sé si hay algo más Me he enganchado Pero no sé Cuánto tiempo llevo ya Así que me tengo que ir ya Madre mía Seguirme los cuartos de la mañana Y yo no he dormido nada No es amor Es una obsesión este vicio Lo digo en serio Me da igual la puntuación Sí, lógicamente Es importantísimo Pero Es en serio Malísimo Mejor que la primera vez Por cierto Pero bueno Muy guapo, tío Muy guapo Es una droga, tío Este juego Me encanta, tío Me encanta Es una máscara nueva Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Qué putada No poder jugar más Tony Tony Bravo Ey, esto es Uy, bienvenido Te parecen notas Totalmente No hace falta que pizas tu pizza Ya está hecha Yeah ¿Tienes el presentimiento Que vas a venir? Yeah, 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 yeah Bueno, vamos a dejarlo así Por ahora, ¿vale? No te preocupes Por la cuenta Invita a la casa ¿Esta? Pues si al final Va a tener el juego Está su turita y todo Supuestamente nos han llamado Por teléfono Otro mensaje ¿Esto qué es? ¿Eh? Aquí hay uno Ah, mierda He cogido algo Y se me ha olvidado verlo Un poquito en el suelo De hecho, me encanta, tío Bueno Chavales Creo que tengo que grabar Oído el juego Si no, no lo grabaría más Como todo esto De parte, este G6 Es como que me da Unos picores enormes Y voy a quitar Al final voy a acabar jugando el nudo Voy a quitar la música A la onda Se me da la realidad De caras Madre mía Bueno, chavales Ya habéis visto La jugabilidad distinta Entre el ratón El mando El teclado Ratón Y el mando ¿Vale? ¿Qué os gusta más? Yo creo que el mando Es más directo Para la gente Que no está acostumbrada Al teclado Pero el teclado Ofrece unas asociaciones Muy, muy, muy buenas Sobre todo para apuntado Es genial Chicos Os dije que iba a traer Este piece Y ahí lo tenéis Recomendadísimo el juego Jugaremos No sabemos cuándo Al Hotline Miami 2 A ver qué tal la evolución Y más geográficamente No sea mucha SV Un saludo Un abrazo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!